En Popasto, dentro de su plan de contingencia y planeación anual en la adquisición de los insumos químicos, nosotros hacemos toda esta adquisición durante todo el año, pero siempre manteniendo aproximadamente stock suficiente, ya sea de cloro gaseoso, de policloruro aluminio, de bicarbonato de sodio o de cal hidratada, para el caso que hayan inconvenientes sobre la vía, como ya conocemos, de Palmira o de Cali hacia acá. En esta ocasión lo que estamos recibiendo son canecas de aproximadamente 290 kilogramos en camiones distribuidos, donde podemos traer hidroxicloruro aluminio en estas canecas. Lo que nos ha llegado el día de hoy de estas canecas, nosotros podemos garantizar que bombeado desde la parte de abajo hasta acá, podemos ir de nuevo llenando estos tanques para garantizar un mes más de tranquilidad para los usuarios de En Popasto.